Con el propósito de apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, la Secretaría de Educación y Deporte inició la entrega de cheques de becas correspondientes al periodo de enero a junio de 2020. 7 mil estudiantes de secundaria y telesecundarias del subsistema estatal y 200 hijos e hijas de familias de migrantes del campo recibirán este apoyo económico de 1.500 pesos, lo que representa una derrama económica de 10 millones 800 mil pesos por parte del gobierno del estado de Chihuahua. En esta ocasión se estará pagando de manera diferente en la ciudad de Chihuahua, el personal de su escuela se estará comunicando con los padres de familia para que acudan a cobrar su cheque a su secundaria. En el resto del estado serán los pagos de la manera tradicional en las recaudaciones de rentas a partir del lunes 29 de junio. Para más información y consulta de la lista de beneficiarios, se puede ingresar al portal de la Secretaría de Educación y Deporte en la dirección www.educacion.chihuahua.gov.mx o llamar al teléfono que aparece en pantalla. Finalmente es importante recordar a los padres y madres de familia que al momento de acudir a recoger el cheque, presenten la credencial de lector y también la credencial de identificación del alumno.